¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de el demo de Resident Evil 8, la villita, estamos totalmente en vivo en Twitch, pero claro, ustedes están viendo esto ya después, por verlo en YouTube y por no estar en Twitch, Twitch rifa, pero tú también YouTube, no te vayas a enojar, no vayas a echarme tu perro Shadowband, que nomás castra. Que empieza el terror, y las waifus dices culero, así es mi hermano, si yo fuera Capcom, si pondría a Lady Dimitrescu en el demo. No deberías estar aquí, no es seguro. ¿Qué diablos? ¡Hey! ¿Puedes oírme? Es tú, el padre del niño. ¡Ah, cabrón! ¿Elita empreñó a la mía? ¡Qué loco, mis hermanos! ¡Qué pinche loco, güey! El Ethan preñando a mí, a la mía. Pues no se ve mal, es lo que les digo, o sea, sí me encantaría tener la versión de Play 5, definitivamente quiero tener un Play 5, en un momento lo voy a tener, yo estoy seguro que así va a ser. Pero mientras tanto, creo que la versión de Play 4, sin bronca, ¿eh? Sin bronquita, oh gran licán, licántropo, los monstruos lobos de antaño de fábula. Pues sí, los míticos monstruos lobos de antaño, que vengan a comerse nuestra carne, que vengan a destrozarnos. Ay, oye, qué rico el lino. Ok, ok. Tiene un poco de blur, yo diría un chingo de blur. Este, camarita. Camarita acceleration. Si es que está el myth. Ok, game settings. Realmente eso está apagado porque está pasando por la capturadora. Aquí. Si le pongo headphones, si ustedes lo oyen. Ahí está. Si, yo no, yo no tengo broncas con jugar esta versión, ¿eh? Yo creo que por cuestión de costo, sí voy a comprar la versión de Play 4. Suponiendo que tenga dinero para cuando salga el pinche juego. Pero, eh, se ve bien, ¿no? Todavía, todavía aguanta. Ofrecemos estas cabras que vigilan. Estas cabras protectoras para cuidar a la villa y a su gente. Todos los que las rompan sentirán la ira de la madre Miranda. Ay, qué diabólica su puerta. Castillo Dimitrescu. Ok. Clásica puerta de Resident. Comprar el de One, después de comprar el 3. Sí, vaya. Yo prefiero las versiones de Play porque tengo el Play Pro. Pero en el One también va a correr bien. O sea, no es un juego 100% de la nueva generación. O sea, siento que la nueva generación solo es una reescalada. Que vaya, no está mal. Seguramente va a correr poca madre con los FPS más tronchadores. Pero... Tampoco es como que sea totalmente despreciable esta versión. Bueno, todo está cerrado en esta pinche aldea, güey. Ahí tenemos media hora. Métele velocidad, pinche Itan. ¿Por qué vergas es? Se me recuerda un poquito al 4 y un chingo a Lords of Shadows. Tenemos unos triques. Ah, sí traigo Fusca. No me había dado cuenta que sí traía la Fusca. Ok. Según esto, aquí iré todo derecho. Ah, no. Ok. Ese signo era el signo de... De nuestra tradicional yerbita. Del castillo. De la entrada al castillo. ¿Qué tal? Una noche. ¿Qué haciendo? Tenemos nuestro mapa a la iglesia. No, güey. Pues obviamente no vamos a usar eso aquí. Ven, tú no te mames, Itan. A ver, de este lado. Supongo que tenemos... Eh... Nos dará... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Nos dará tiempo de encontrar los dos medallones. Y acabará cuando entremos al... Ya el cast... Ya acabará cuando entremos al castillo. Ah, no mames. Con el Jurassic Park, mano. Sé que estás por aquí, hijo de tu perra madre. ¡Ay, cabrón! Ahí estás. Ándale, puto. ¡Ah, cabrón! Perdón, me equivoqué. De botón. No, 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 no! Está dizendo que estáis. ¡Cuidado! ¡Así que has hecho de que— Ay, cabrón Ay, cabrón Ah, no mames, güey Pícalo, Itán Pícalo ¿Qué tal, rey? ¿Cómo estás? Sí Pues la ambientación, mi hermano La ambientación Guárdame este fierrito, cabrón Güey, no mames Es el cuchillo más débil En toda la historia de la saga Ah, ya no tenemos con qué curarnos, güey Dale, verga la vida Sí, por favor, cierra la puerta Eh, no Todavía no Todo tranquilón Oiga, no me prestas un machete, porfa Dale, no sea culo Préseme su machete Oh, pues Ya vamos a empezar con ¿Cómo se llama? ¿Cuando odias a los extranjeros? ¿Si es xenófobo? No No Uno de los monstruos Cotéme Él ha perdido mucho sangre Tenemos que entrar en Luis ¡Shh! ¡Quiet! Párate, párate, párate Párate, párate Párate, párate No muevas hasta que las puertas abiertas No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Órale Uy, nos falta Nos falta Qué mal pedo, güey Oiga, no traen ahí un Présame el machete, don Ah, pinche tacaño de mierda, güey Ya sé que ese señor se la va a pelar Pues sí, está ahí pa' joder nomás Ah, bueno Lo tomo Con el cuchillito no se puede Con el cuchillito no se puede Mira una letrina Ah, nada más que no podemos cagar con el Death Stranding Se la pean Death Stranding está más cabrón Porque ahí sí puedes echarte tú Puedes columpiar el tamarindo Ya está, es parte de Importante porque generas recursos con eso No por eso Ah, ok Necesito otra llave para abrir esta llave Bueno, está como Como altarcito No, ¿con qué sacaba? Con esto sacaba Crafting Ok Ok Nos falta Hierba Que también seamos sinceros, güey Podríamos brincar esta madre Pero va Vamos a fingir que no podemos brincar sobre esta puerta Ah, pinche ruco, güey Todavía que no me prestó el machete, culero No mames, güey Luego, ¿por qué los putean? No hay pedo, morra Pero que no mames Nel, es un juego de terror No estamos a salvo en ningún lado Demuérase para que nos den un machete, chingada madre Tira la pinche puerta Ay, cabrón Con el escopetón Ethan, tu papá Winters ¿Cómo ves, cabrón? Así de puto te vas a portar, cabrón ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? No, no, yo creo que el demo acaba cuando veamos a Lady Dimitrescu Oye, pero préstame la escopeta, culo Güey, nadie me da armas en este juego Que no mames Esperen que todo lo resuelva con una pinche navaja oxidada Es claro que me voy a venir adentro Hay una canción de Blood from the Gang Que es puro albure en inglés Para los que creen que no se puede alburear en inglés Sí, sea pinche spoiler Mira el álbum de fotos Qué bonito Sí, muy bonito, muy bonito Ya, a la verga Aquí tenemos Luisa Se metieron de nuevo Y esta vez mataron más del ganado No creo que sobrevivamos el invierno a este ritmo Ernesto todavía está desaparecido No lo podemos encontrar en ningún lugar ¿Por qué la madre Miranda Nos pintó dedo? Por zorra No, quién sabe Igual y si es chida la madre Miranda Y nosotros hablando mal de ella ¿Qué tal? Buenas A huevo, como debe de ser Un chiquitán criticón, güey Sí tiene vibras bien cabronas a Castlevania Creo que cruzar esa línea De zombies a hombres lobo Que claramente van a ser Armas biológicas O sea, no creo que tengan El encantamiento de la luna Jaina Ni nada, sino Hombrela o algún competidor de Hombrela Seguramente los Los creó Pero sí le da esa vibra ¿Qué diablos está pasando aquí? No sabemos En cualquier momento va a llegar el Gabriel Belmont a poner orden En cualquier momento va a llegar el Gabriel Belmont a poner orden ¿Que saben? No 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 ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. 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 Espero que... los cinemas no cuenten para la media hora, porque si no, ya valimos verga. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? ¡Qué incómodo momento! ...tie! ...as the midnight moon rises on black wings. So we make our sacrifice and await the light at the end. In life... ...and in death. I give it glory, Mother Miranda. ...Now... El té debería estar listo. Por favor, no había una mujer vieja en el jardín. ¿Tienes que traerla? ¿Tienes que traerla? ¿Tienes que traerla? ¿Tienes que traerla? Y espero lo protegerá primero, y lo protegerá. ¿Se está transformando? ¿Le va a salir un alien? ¡Ah, cabrón! ¡No veas esto, Elena! ¡No veas esto! ¡Ay, no mames! ¡Déjame ir! No pudiste haber hecho eso antes. ¡Gasté balas! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Así es, Javier. No sé qué hacer en esos momentos. Se me hace algo tremendamente irracional. ¡Elena! ¡Elena, no! ¡No hay nada que puedes hacer! ¡Papá! ¡El lugar todo está colapsando! ¡No, Dios mío! ¡Suscríbete! No podrías salvarlo. ¡Eres ya quedó! ¡No! ¡Hoy fuera! Por eso los videojuegos son tan catárticos Permiten hacer cosas que No se deberían de hacer en la vida real Y nos dejan tener estas Sesiones de escapismo De trasladarnos a otro mundo Donde tenemos Relativo control sobre lo que suceda Y podemos matar Hombres lobos a plomazos Pero si hubieras avisado antes Me hiciste gastar balas ¿O no? Creo que me respetaron mis balas Porque era como parte de la secuencia Para el que guste Aquí hay puro chile La llave de la troquita Ahí trae un porrino Ya lo habíamos encontrado Ahí está No, no era un porro Era un desarmador Bueno, así parecía ¿Tú crees, Ethan? Ah, pero ya podemos arrancar la troca ¿No? Ah, uy, uy Tienen que los videojuegos son para niños Óyelo Mi hermano Estamos hablando de un videojuego Te relajas dos chingos, por favor O sea, no todos Nos comportamos de la misma manera Ni todos creemos en lo mismo Y en ningún momento Dije que no los respetara Por eso se me hace incómodo Porque yo no lo hago Entonces es como ¿Qué haces? ¿Qué sería más irrespetuoso? Fingir que te interesa O quedarte callado Pero relájate Dos chingos, carnal ¡Huevo, mi pinche Itán! Ah, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Se volteó la camioneta? Vamos a hacer el tiempo, morra Tú súbete Ah, ok Véngase, véngase ¡Arriba! Gracias, capitán, obvio Bueno, morra, pero ¿Y la escopeta, güey? ¿Te lo hubieras traído? Ay, pinche Itán pendejo Se parece un poquito al cuadro Es que es una combinación rara Entre el cuatro Castlevania Lords of Shadows Y la cámara del siete La versión del mundo Conducir dentro de la casa Ah, wow Es un sketch de Full House Literal De hecho, lo retomaron en Fuller House Y las dos veces es Stephanie Tanner La que Atraviesa la sala En la camioneta Un momento de desesperación Se puede decir Sálvanos, Superman Exacto Ah, ¿está vivo el jefe? ¿Qué no la habíamos plomeado? Bueno, ¿ella no la había plomeado? Ahora sí se murió, ¿no? Bueno, y Elena también, güey Chingó a su madre Todos No, pues Valió madres, Itán No sé, Itán Creo que sobreviviste A cosas peores que esto Pero Entiendo el punto Ya trae también Como este Burnout Imagínate Sobrevivir A todo lo que sobrevivió Este compita En el 7 Y luego acabar En otra pinche villa Con hora Hombres lobos Y mujeres vampiros Gigantes Y con tu hija Secuestrada Aparte Pero esto confirma Que al final Canon Es salvar a Mia Y no a Zoe O sea, ni pedo Itán Tira para adelante Porque a Capcom Le gusta el dinero Itán Ya Let it go Como que aguantan Muchos los Lycan Pues Como debe de ser ¿No? Es parte del Survival Que te cueste Trabajo Matar enemigos Ya podemos Entrar al Castillo Y nadie nunca Me regaló La pinche Escopeta Vale en verga Se murió Ah cabrón Está la madre Miranda Ah no mames Se parece A una de las furias Del God of War Ascension Ah ya nos tocaron Las campanadas Como en el Resident 4 Ah regresó La La brujita Tenemos Donde ver el contador Ay nos quedan dos minutos Wey Métele Escopeta Estaba antes de llegar Puta madre Bueno No Esto no es Será para la siguiente ocasión Ah como soy un bestia Ahí está Ahí está Está en una casa Antes de llegar Con Elena Cosas de la vida Para cuando lo jueguen Xbox O con la segunda cuenta Igual Nos quedaban Cinco minutos Subo bien No está Mecánicamente no es nada Diferente Salvo detallitos De la interfaz Que bueno Eso es como De esperarse Pero mecánicamente Es exactamente Lo mismo que el 7 La ambientación Pues si tiene Como Esta cuestión Un poco El 4 Por la cuestión Del Escenario rural Donde los locales Se deschavetaron Y no son zombies En sí Sino algo Pues diferente A tu zombie Tradicional Obviamente Esto no es Ni siquiera El 10% De todo lo que Va a ser la historia Falta muchísimo más Pero Creo que algo Que siempre le ha ayudado A los residents Es justamente La ambientación Vámonos al Fortnite Deberíamos Prolleno al Game Pass Seguramente sí Pero mucho después O sea Primero tienen que asegurar Las ventas No lo vi mal No lo sentí mal Reciclando la animación Del coche Porque Le costó mucho a Capcom Hacerla Ya es el tercer resident Donde tenemos La animación del carrito ¿Qué pasa? Ethan Winters Welcome Y pues listo Esto es lo que vimos en el Showcase Esto tampoco es nuevo en realidad Obviamente va a haber una explicación para eso Aunque Con sus tendencias modernas De que los héroes ahora tienen que ser malos Y tienen que ser oscuros para que tengan matices Pues en una de esas No descartaría del todo Que si Chris sea Pues una especie de antagónico No necesariamente que sea el villano O que ocupe el lugar de Wesker Pero si veo Como podrían hacerlo El castillo lo vamos a jugar La próxima semana al parecer Si, 7 días Desde las 5 de la tarde A la 1 de la mañana Del 25 Entonces este era Ayer y Digo, hoy y mañana Del 17 al 18 Entonces este todavía lo pueden jugar Creo que una hora más Por la diferencia del Pacific Porque este es Pacific Daylight Entonces están ahorita en la rayita Para alcanzarlo a jugar Pero justo ahí están Los horarios Del Del demo Este, a ver Esperenme tantito Listo Le hice una captura Para recordar los horarios Para no perderlos Ok, créditos Y bueno Este fue el demo Nos faltó recoger la escopeta Supongo que Nos queda un minuto Entonces igual Le podemos intentar Y la bruja Me recordó un poquito A Dalia Gillespie Del Silent Hill original Entonces es como una combinación De muchas cosas Que no necesariamente Quiere decir Que sea Un Homenaje Referencia O O plagio Solamente que bueno Ya se han hecho tantas cosas Y ya hemos tenido tantos juegos De diferentes géneros Incluido dentro del mismo terror Ya ha habido tantas cosas Que es inevitable Que se empiecen a aparecer Entre sí Y considerando la nueva temática Pues si necesitas Un poco más De arquetipos O de clichés clásicos Por eso No 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 Regresa Skip Ok Entonces Habíamos Quedado En que Si Desarrollamos La cabra Llegaba Miranda ¿No? No No llegó Miranda Que estaba En una camioneta Antes de llegar Con Elena Aquí es donde Llegamos Con Elena Entonces ¿Esta camioneta? Espérate tú Pinche hombre lobo Bueno Pues llegué con Elena Y no Vi ni madres Y ya Se nos fue No No quiero otra vez Esto Ya Gracias Gracias Vamos a la otra Rápido Porque si quiero Ver la escopeta Esa casa La que acabo de pasar Habían dicho camioneta Vamos Vamos Tararararam Ay Ok Ese es el mismo Play Por eso Pero me dices Que no ¿Quién te entiende? O sea ¿Sí o no? Ya no supe Que hice Pero creo que Ya nos dejó Activarlo En la otra cuenta Ahí está Entonces Vámonos Rikis ¿Qué tal gallo? ¿Cómo andamos? Espero que no abusen de leche Ay ya Escriben tan de la verga Hoy en día Que ya No lo pondría En duda Pero bueno Esperemos que sí Que sí sea una buena historia Pues R.I.Engine Sí, sí, sí Gracias Ya vimos todo esto Voice language Este Subtile sound Headphone Simón Continue Yes Frame rate Simón 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 Ya Ya lo terminamos Lo poquito Que nos dejó jugar Pero nos faltó La escopeta Entonces Este La iré a buscar Ahorita A ver si ahora sí La encuentro Ni yo Desde que hicieron Su update Que ya no te deja Jugar Lo Pues Tus propios juegos Ya no te los deja Jugar en diferentes cuentas Aunque estén en el mismo Play Se me hace una reverenda Mamada Pero bueno Cosas de la vida Pues como aquí El demo es gratis Es como Güey No lo tengo que Volver a pagar Entonces yo creo Que eso fue lo que Nos hizo paro Pero esas mamadas Güey ¿Qué le cuesta Capcom Simplemente Cuando entres Al castillo Dejar que ahí Se acabe O sea Tampoco era tan difícil Programarlo Para que no No avances Más de la cuenta Porque el 3 Si te permitía Hacer eso Entonces Es raro Porque aquí Ya no te dejan Cuando en el demo Del 3 Si te dejaban Pero Capcom Y sus decisiones En esta casa Estoy casi seguro Que si entré Aquí hace rato Que es donde Encontramos El primer medallón Luego Salíamos por acá A menos que sea Esta Costales de harina ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ah mira Aquí estás Véngase con papá Aquí se encuentra La escopetina Ahora sí Lobos Déjense Cayetano ¿Qué vergas recogí? ¡Wow! Perro Recogimos una mina Wey Esto está Chingón Ay Con esto Te proteges Ah Qué fancy Y ¿Qué dudes Harían Con esto ¿Qué하다? ¿Qué tal? 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 ¿Te ad buenas a las leyes Ah, perro. Ok, estuvo chido. Valió la pena. Por aquí salió otra cosita. Pero ya no alcanzé a ver qué era. Ahora tenemos una bala. Así que hagamos que cuente. Ah, perro. Ah, perro. Me reventamos la cabeza. Eso es, perra. Corre. No, mejor sigue corriendo. Está bien. Ya, vámonos. Me intimidó, güey. Esto ya lo vimos. Y listo, pues, este fue nuestro poderosísimo demo de Resident Iberú. Ocho. Ocho. La Fijita. Bastante ameno. Bastante divertido. Eh, insisto. Mucha ambientación. Tipo. Eh. Pues, Castelvania. Tipo. Inclusive el mismo Resident 4. Otro, quizás un poquillo también Evil Within, que también lo sentí medio rural. Eh. No sé, creo que va a quedar chido esta cuestión de las castas, de las familias. Un poco tirándole como la estructura de Game of Thrones. Donde cada familia tiene su casa y tienen diferentes influencias políticas. Aquí, no sé si haya demasiada influencia por parte de Umbrella. Pero, este, por lo menos vamos a tener, pues, esta cuestión de las diferentes zonas. Con la familia Dimetrescu, la otra. Ya ven que se ven cuatro emblemas en el trailer. Entonces, seguramente va a estar dividido como por facciones la aldea. Ya, y supongo que va a ser un mapa bastante extenso en ese aspecto. Espero que ya no haya laboratorios. Ya vimos demasiados laboratorios en Resident. Es como lo más arquetípico, lo más clásico que hemos visto que sucede en los Resident. Entonces, espero que aquí haya, pues, más variedad en cuanto a escenarios. Eh, de criaturas habrá. No sé. Pero, espero que haya más que en el 7. Al final, el 7 tenía dos. Que, pues, técnicamente eran la misma. Nada más que uno caminaba en cuatro patas y era muy rápido. Y el otro en dos y era muy lento, pero... Quiero suponer que también va a ir como por jerarquías. Los lobos de nivel más bajo, los de nivel intermedio y, pues, ya los pesados. Quiero suponer que sí va a influir de alguna manera, pues, qué tan relevante sea dentro de la organización. Pero, pues, ya veremos. Se nos muere el kid. Pero, pues, ya vimos esta parte. Así que, bueno, aquí fue. Dejan los comentarios qué te pareció este demo. Si te gustó, no te gustó, te intrigó, no te intrigó. Te da igual, ya Resident Evil, ya ocho juegos son suficientes. Si te atrapó el 7, no te atrapó el 7, prefieres que regresen a un estilo más clásico, como se vio en los remakes del 2 y del 3, o te agrada este nuevo rumbo. Lo que sea que quieras compartirme, voy a estar muy feliz de leerlo, de contestarte y de darle like a tu comentario. Y también activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise, porque acuérdense que el algoritmo siempre jode a los creadores. Sobre todo a los creadores pequeños. Entonces, esa campanita de notificación es muy importante. Y si te gustan los cómics, pues, bueno, aquí vas a encontrar más videos sobre el tema. Está en los cómics de God of War. Estamos con los cómics de Alien. Ya voy a subir el de Nightwing. Y voy a subir el de Justice League y Power Rangers. Entonces, vienen cosas muy, muy chidas de contenido aquí en The Fortress. Así que, no te cuesta nada. Suscripción y campana de notificaciones. Cuídate. Nos vemos pronto. Bye.